Buen día mis queridos hermanos y hermanas a la fiesta de la vida y del amor. Nos encontramos a la puerta de la Semana Santa y se acerca la hora decisiva, la alianza de Dios con la humanidad, la gran manifestación de lo que nuestro Padre Dios nos ama y ha sido capaz de hacer por amor, ser crucificado. Pero una vez levantado en alto, atrae a todos hacia Él y se convierte en luz que disipa las tinieblas y en medicina que cura a nuestra humanidad. Estamos al final de la cuaresma. Fijemos la mirada, ustedes en sus hogares, hospitales, centros penitenciarios o a donde se encuentren. Y nosotros aquí en su casa, su canal de lo bueno, FETV, en el horizonte de una semana que pondrá en la expectativa de algo maravilloso, el triunfo de la vida sobre la muerte y el pecado a través de la resurrección del Señor. Detengámonos a contemplar los sentimientos de Jesús para vivir más íntimamente con Él la semana próxima. Nos acompañan hoy la Asociación Cruz Blanca Panameña. Preside la Santa Eucaristía el presbítero Fernando Fontane, párroco del Espíritu Santo de la 24 de diciembre. Sirve en el altar el diácono Víctor González. Con fe, iniciemos nuestra acción de gracia poniéndonos de pie y entonando el canto de entrada. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Intenciones para esta celebración. En acción de gracias por los cumpleaños de Juan Bautista de Gracia Ramírez, Erick Enrique Santa María Vargas, Bruno Emilio Ortega Rodríguez, Bielsi del Carmen Pinzón, Miguel García de León, Charik Ninel Tejada Delgado, Santiago Bonilla, Monseñor Rafael Valdivieso, Patricia Famanía y el diácono Gabriel González. Pedimos por la salud de Alfonso Fernández Payares, Elvis Adrián Guerra López, Natividad Batista, Sergio Álvarez, Miguel López, Carla de Smith, Gabriel Antonio Díaz Martínez, Manuel Urriola, Luis Gómez, Salvador Castillo, Eva Rodríguez, Héctor Muñoz, y por los difuntos, Enrique Guarren, Eva Sánchez de Jaramillo, Isaac Jaramillo Rangel, Enilca Vallejos Ramírez, Genoveva Ramírez de Jiménez, Leonidas Paredes Caballero, Carmen Caballero de Aguilar, Aura Rodríguez Rodríguez, Rosa Eulalia Arauz Rodríguez, Nora Victoria Navarro, Dionisio Q, Nonita Ballina Becoña, Mirla Díaz, José Guillermo Rodríguez, y las benditas almas del Purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y queridas hermanas, celebramos en este día el último viernes de este tiempo de cuaresma, llamado por la tradición también, Viernes de los Dolores, dedicado a la meditación de los dolores de la Santísima Virgen. Por eso, junto a las intenciones que hemos pronunciado en este día, pongamos el dolor también de tantas madres que, como María, han perdido también a un hijo, para que tengan siempre presente la luz de la resurrección. Iniciamos reconociendo que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Y el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, en el Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. cumplió a plenitud en estos dos grandes justos. Creer en Cristo, en su palabra y en sus obras, esa es la vida del cristiano. Escuchemos. Del libro de Jeremías, dijo el profeta Jeremías, oía los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo, sí, lo denunciaremos, hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída, tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo, como un guerrero temible. Por sus perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque él libró la vida del indigente, del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Invoqué al Señor, y él me escuchó. Invoqué al Señor, y él me escuchó. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Invoqué al Señor, y él me escuchó. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza y que dé a salvo de mis enemigos. Invoqué al Señor, y él me escuchó. Las olas de la muerte me envolvieron, me aterraron los torrentes devastadores, me cercaron los lazos del abismo, las redes de la muerte llegaron hasta mí. Invoqué al Señor, y él me escuchó. Pero en mi angustia invoqué al Señor, grité a mi Dios pidiendo auxilio, y él escuchó mi voz desde su templo. Mi grito llegó hasta sus oídos. En mi angustia invoqué al Señor, y él me escuchó. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Señor Jesucristo según San Juan. Jesús le respondió, No está escrito en la ley de ustedes. Yo dije, ustedes son dioses. Si la ley llama a dioses a los que Dios dirigió con su palabra, y la escritura no puede ser anulada, como dicen tú blasfemas, a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, Yo soy hijo de Dios, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan Bautista había bautizado y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no había hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y muy queridas hermanas, de una manera especial los enfermos en las casas, en los hospitales, los privados de libertad y todas las personas que tienen la oportunidad a esta hora del día de seguir esta Eucaristía a través de FTV. Desde la semana pasada venimos escuchando el Evangelio de San Juan, estos diálogos que Jesús mantiene con aquellos que el Evangelio de Juan llama los judíos, que tal vez aparecen en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, como los fariseos o como los sumos sacerdotes, pero que San Juan engloba con el nombre de los judíos. Y los judíos van entendiendo de a poquito lo que Jesús quiere decirle. Van viendo las obras que realiza, que San Juan llama signos, van escuchando sus palabras y van entendiendo lo que Jesús quiere decir. Solo que resulta ser muy grande, porque van entendiendo con toda claridad que Jesús se va descubriendo a sí mismo como hijo de Dios, igual al Padre, o si lo creemos nosotros, que en el credo decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Pero cuesta trabajo entenderlo, y cuesta trabajo entenderlo para ellos que tenían la oportunidad de ver a Jesús en la calle todos los días, predicando en las plazas, predicando entre todos los judíos, y verlo como un hombre más. Por eso tienen una dificultad en el corazón para poder entender las palabras de Jesús. Jesús, por eso, les entiende hasta cierto punto, pero les pide la apertura del corazón. Les pide, si no me creen a mí, crean en el testimonio de Juan, porque Juan ha dado testimonio de mí. Si no le creen al testimonio de Juan, crean a las obras que me han visto realizar, porque las obras que realizo vienen del Padre, los signos que hago vienen del Padre. Si no le creen a las obras que realizo, entonces crean a mi Padre, que es el que me ha enviado. Pero aún así, se cierra el corazón. Ya decía la madre Teresa de Calcuta, que para el que cree, mil razones están de más, y para el que no cree, mil razones no son suficientes. Pero Jesús no se guarda la palabra que tiene que comunicar, la palabra que le ha visto al Padre, y empieza a descubrir a través de sus palabras el misterio de su divinidad. Y les va diciendo a ellos, les habla de Abraham, antes de Abraham, yo soy. Y va resonando esa palabra de Jesús, yo soy, desde antes de Abraham, desde antes de que se pudiera decir antes, yo soy. Pero ustedes no me creen a mí, no le creen a mis palabras, no le creen a las obras que realizo. Ya el día de ayer hemos llegado al punto en que acusan a Jesús de blasfemo, y agarran piedras para eliminarlo, para acabar con él. Hoy, otra vez, vuelven a ver a Jesús, y vuelven a tomar piedras, y Jesús les hace la pregunta, ¿y por cuál de las obras buenas que realizo me quieren apedrear? No, pues no te queremos apedrear por ninguna obra buena. Te queremos apedrear porque tú, no siendo más que un hombre, te pretendes igual a Dios. En ese punto tenemos que entrar en la meditación y hacernos esa misma pregunta que Jesús le hizo a los discípulos en Cesarea de Filipo, cuando les preguntó, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y dice la palabra que los discípulos empezaron a decir, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. En todas ellas se escondían respuestas seguramente buenas, pero hasta un punto humanas, que no llegaban a la profundidad del misterio de Jesús. Y entonces es cuando Jesús hace aquella pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús? Los judíos llegaron a entenderlo. No siendo más que un hombre, te pretendes igual a Dios. La pregunta es, ¿es realmente Dios, Jesús? Si lo es, a Él hay que entregarle la vida y hay que entregarle el corazón. Porque los hombres podemos tener opiniones, pero Dios tiene la verdad y a Dios hay que comprometerle toda la vida. Si Jesús es Dios y nuestra fe profesa firmemente la divinidad de Jesús, pues entonces a Jesús, Jesús es el punto que define nuestra vida. Y toda nuestra vida gira en torno a Jesús. Si Jesús es Dios y la resurrección ha probado las palabras de Jesús, su muerte en la cruz, su entrega amorosa por nosotros, y su resurrección prueba esta divinidad de Jesús, pues tenemos que vivir realmente como quien cree en el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Ciertamente nos trae consecuencias. Ya decía San Agustín que la verdad engendra odios. Y quien pretende vivir como Cristo, quien pretende ser amigo de Cristo, se va a enfrentar siempre al rechazo del mundo. Porque Cristo es la luz y la oscuridad rechaza la luz. Dice casualmente el Evangelio de San Juan que en eso consiste el juicio de este mundo. En que viniendo la luz a los hombres, los hombres prefieren vivir en las tinieblas porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Los portadores de la luz, los discípulos de Jesús, tenemos que ser portadores de esa luz en los ambientes de oscuridad. Y sabemos que encontramos esos ambientes de oscuridad también ahí en medio de nuestra casa y de nuestra familia. O las encontramos en nuestros lugares de trabajo. Las encontramos en cada rincón de la sociedad. A veces incluso dentro de la misma comunidad cristiana encontramos oscuridad que rechaza la luz. Por eso ninguno de nosotros está exento a sufrir la persecución como la sufrió Jeremías en la primera lectura de hoy. Esa persecución que nace de la envidia o del simple rechazo de la verdad, del no querer escuchar, del no querer que nuestras obras queden descubiertas. Y enseguida empiezan a formarse partidos, divisiones, bandos. ¿Y de qué bando hay que estar? ¿De qué lado tenemos que estar? Ya decíamos el viernes pasado que el mundo se divide entre los crucificados y los crucificadores. Y que el lugar correcto para estar siempre es del lado del crucificado. Aunque sea el lado del sufrimiento. Aunque haya no solamente un sufrimiento físico, sino el sufrimiento moral de la persecución. Jeremías, que pretende ser fiel a Dios, se expone a eso, al rechazo incluso de los amigos, de aquellos que consideraba sus amigos. Tal vez de los propios familiares y de tanta gente que nos rechaza cuando queremos caminar por el camino de la verdad y por el camino de la justicia. Lo que tenemos que saber en el momento de la prueba es que no estamos solos. El Señor está de nuestra parte, dice el profeta hoy. El Señor ha estado de mi parte. Cuando me querían derribar, cuando querían hacerme a un lado, cuando me traicionaron, el Señor ha estado de mi parte. Y el Señor es fiel. Él es realmente fiel. Al iniciar estos días de la Semana Santa y decidir todos nosotros pasar por la cruz con Jesús para terminar en la resurrección, recordemos eso. El Señor es fiel. El Señor que es misericordioso es también fiel. Que lo sepa el que está a esta hora en la cama del hospital o en la cama de su casa enfermo. El Señor es fiel. Que lo sepa el encarcelado. El Señor es fiel. Que lo sepa todos los que son perseguidos de una o de otra forma. El Señor es fiel. Y Él nos mostrará su venganza. Y la venganza del Señor es la conversión del malvado. Así dice San Agustín. Dice San Agustín que Dios, para castigarnos, lo único que tiene que hacer es dejar que nuestro corazón se vaya según su propia rienda. Pero volver a Dios es descubrir la venganza de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que quiere que cambie de conducta y viva. Pues Señor, que en nuestro corazón entendamos tu fidelidad. Que demos el simonio de la obra de tu Hijo que ha cautivado nuestra vida y que queramos vivir siempre según su voluntad. Amén. Amén. Les invito a ponerse de pie. Reunidos en este día de la muerte del Señor para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos hermanos a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones. A cada petición responderemos, Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que los fieles, con la mirada fija en Cristo, autor y consumador de nuestra fe, no se gloríen sino en la cruz de su Señor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que la sangre derramada de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los pecadores que aún están lejos de Él, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Cristo, nuestra paz, destruya con su cuerpo el odio, muro de la separación entre los pueblos, suprima toda enemistad entre los hombres y conceda al mundo entero la concordia y la paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que todos nosotros, justificados por la sangre de Cristo y reconciliados con Dios por su muerte, seamos salvados de la ira, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, acoge la oración de tu pueblo, y ya que hemos conocido el amor de tu Hijo manifestado en su muerte gloriosa, haz que gocemos plenamente de sus dones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y continuamos nuestra Eucaristía. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida, te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para hacer mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Señor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Ruta pascual, Dios me guía al caminar. Pueden, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios de misericordia, concédenos de acercarnos dignamente a tu altar y por nuestra constante participación en este sacrificio alcanzar la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es santo, santo es santo, santo es el Señor. Oh sana en el cielo, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es santo, santo es santo, santo es santo, santo es santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por su cruz y resurrección nos ha salvado Señor. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo y sus auxiliares Pablo y Urias y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Enrique Warren, Eva Sánchez de Jaramillo, Isaac Jaramillo Rangel, Enil Caballejo Ramírez, Genoveva Ramírez de Jiménez, Leonidas Paredes Caballero, Carmen Caballero de Aguilar, Aura Rodríguez Rodríguez, Rosa Eulalia Arauz Rodríguez, Nora Victoria Navarro, Dionisio Kuh, Nonita Baliña Becoña, Miriam Díaz, José Guillermo Rodríguez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Antigua, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, confiadamente digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Este saludo de paz, hagámoslo extensivo a los privados de libertad, a los que están en los hospitales y en sus casas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, ese es Jesús vivo, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Anoche Cristo vino a mí Y Él me consoló y mis penas se las llevó, conmigo se quedó. Entonces al mundo miró en la oscuridad, me miró y me dijo así, tan triste comentó. Diles cómo les quiero, diles cómo les amo, si se sienten lejos de mí. Diles cómo les quiero, diles cómo les amo, si se sienten lejos de mí. Diles que estoy aquí. Oremos. Padre Santo, que este don recibido nos proteja siempre y aleje de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar unas palabras de la Asociación de la Cruz Blanca que está con nosotros en este día. Amén. Bueno, Cruz Blanca Panameña es una organización no gubernamental con 37 años en Panamá y trabajamos la prevención y el tratamiento de las drogas, del uso indebido de drogas. Actualmente tenemos distintos programas dedicados a jóvenes, niños y adultos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Vayamos en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Cristo y su cruz dan salvación, triunfaremos. Cristo y su cruz dan salvación.